Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más. Yo soy Edi Linares y en esta oportunidad te voy a compartir estas bonitas trencitas, este bonito peinado. Realmente está muy fácil y muy sencillo de hacer. Lo primero que vas a hacer obviamente es hacer una división en dos secciones. Como ven en el video, yo hice una división en dos secciones. Esta división es bien importante porque son dos trenzas, aquí y acá. Ya nada más pasas tu peinito para que si no le batalles a la hora que te vayas a peinar. Siempre es importante tener nuestro cabello bien desenredado. Yo ya apliqué algunos productos que me ayudan para que no me salga el bolsuela ya que mi cabello está en tratamiento. Yo de fortalecerlo. Así es que, miren, vamos a peinar muy, muy bien y vamos a comenzar con este peinado. Lo primero que vamos a hacer es tomar cabello de la parte alta. Dividimos en tres secciones. Vamos a comenzar a cruzar hacia atrás. Sostienes tu cabello con tus labios, cruzamos y lo pasamos por debajo. Volvemos a cruzar y sostenemos el cabello. Siempre debes de hacerlo de esa manera, dejando una reserva de mechón y tomar cabello de un lado, cruzamos y colocamos el mechón por debajo. Cruzamos, sostenemos el cabello y cruzamos el mechón por debajo. Cruzamos, sostenemos el mechón y cruzamos por debajo. Cruzamos, sostenemos el mechón y cruzamos por debajo. De esa manera es como se hace esta bonita trenza. Nuevamente cruzamos, sostenemos el cabello, tomamos cabello, cruzamos, sostenemos el mechón, cruzamos nuevamente por debajo Y cruzamos, sostenemos el mechón, cruzamos por debajo y listo. Y al final de la trenza solamente vas a trenzar comúnmente como harías una trenza de 3 cabos. Y ya nada más, vas a sujetar muy bien con una liguita. Este ha sido el video del día de hoy, espero realmente les gusten mucho estas trencitas, este bonito peinado. Si es así te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones con todas las notificaciones activadas para que así no te pierdas ninguno de los nuevos videos. También te invito a darme like si te ha gustado mucho este peinado. Así es que nos vemos pronto en un próximo video. Bye.